La ciencia, la ciencia se encuentra en todas partes. Todo lo que miramos es ciencia, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué de estar y de ser. La ciencia es la forma de, por decirlo así, encender una luz en la oscuridad. Es la que se encarga de responder todas las preguntas que uno se hace. Y cuando tú respondes una pregunta, surgen mil más. Es la ciencia la que nos hace cambiar pensamiento, la que nos hace llevar cosas innovadoras y grandes para el mundo. Clubes de Ciencia nos está mostrando que realizar esos sueños, por más locos que parezca, es posible. Desde pequeños nos están ayudando a desarrollar nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento analítico y nos hacen, digamos, utilizar el conocimiento como una herramienta fundamental. Y por eso los Clubes de Ciencia hacen este proyecto, para que los niños tengamos la oportunidad de hacer ciencia y de entender la importancia de compartirla con los demás. Básicamente todo fluye de un sueño. Si nosotros soñamos con los demás, vamos a poder cumplir todo de una manera más fácil. Un Club de Ciencia es la posibilidad de ver el mundo desde diferentes puntos de vista. Con las ideas de todos se crea una gran idea. Porque por más hábil que sea una persona, sin la ayuda de los demás no va a ser capaz. Yo no puedo cargar mil rocas solo, no las puedo llevar muy lejos. Pero si yo me consigo mil amigos, cada uno lleva de una roca, cada uno aporta su granito de arena. Es como todo, todo tiene cada uno de sus componentes para que algo sea perfecto. Entonces es como la ayuda de cada uno para que las cosas salgan bien o salgan mucho mejor. Un Club de Ciencia es el primer paso para que en Colombia se haga investigación. Es empezar a formar nuevas generaciones para poder impactar la realidad del futuro. Con el simple hecho de que usted participe, usted es un superhéroe. Y así como un superhéroe tiene superfuerza, nosotros tenemos superconocimiento. Si nosotros hacemos algo que evolucione, podemos ayudar al mundo. Porque de eso se trata la ciencia. De que cualquier persona en el más mínimo rincón del planeta pueda tener una vida mucho mejor de la que tiene en este instante. De eso se trata. De hacer que las personas sean felices en sí. ¡Fuera el club! ¡Fuera el club!